El Ayuntamiento informa que ya están disponibles las bases reguladoras del proceso de explotación del servicio de restauración en el auditorio de verano. Una licitación que los interesados podrán tramitar a través de la plataforma de contratación del Estado, donde dispondrán de toda la información sobre la documentación a portar y los plazos para hacerlo. Se trata de un contrato de concesión administrativa con procedimiento de adjudicación abierto, tramitación ordinaria y presentación de la oferta electrónica. El plazo de duración de la concesión será desde el día en que se formalice la misma en documento administrativo hasta el 31 de agosto, periodo durante el cual el concesionario tendrá derecho a explotar esas instalaciones en los actos que se organizen eventos, estando actualmente cerradas y abiertas a posibles modificaciones las fechas del 9, 16 y 30 de julio y 14, 20 y del 24 al 28 de agosto. El contratista adjudicatario deberá ingresar un canon cuyo presupuesto base de licitación será de 2.610,75 euros, mejorable al alza en el procedimiento, debiendo abonarse de la siguiente forma, 40% a la adjudicación del contrato, 30% antes del día 15 de agosto y otro 30% antes del 31 de agosto. Entre las condiciones que se exigen al contratista están las de pagar el canon establecido en la adjudicación, disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de al menos 600.000 euros, conservar en buen estado el dominio público sin realizar obras o instalaciones que no sean expresamente utilizadas por el Ayuntamiento y haciéndose cargo de todos los gastos de mantenimiento y reparación de las mismas, cumplir las normas legales referentes a la explotación de la actividad, especialmente las relativas a protección de la salud y defensa de los consumidores, laborales, fiscales y de seguridad social, haciéndose hincapié en que queda taxativamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas y vaco a menores debiendo colocar un cartel informativo de dichas prohibiciones o proceder a instalar y retirar diariamente el mobiliario colocado en las instalaciones cada vez que se cierren al público las mismas, bajo las instrucciones de la Concejalía de Festejos o los Servicios Técnicos Municipales, entre otras. El grueso de todas las particularidades y singularidades de esta licitación está disponible en la web contrataciondelestado.es y para acceder a ella tan solo deben seguir los pasos especificados en la publicación relativa a esta explotación que pueden encontrar en las redes sociales del Ayuntamiento. El plazo de presentación de ofertas se extiende hasta el próximo 30 de junio.